David Chuar, CTO de Ripple, explica quién está utilizando XRP, nos explica por qué es barato y si los bancos están utilizando al token de XRP, además de otras preguntas sobre si hay liquidez en el sistema, en el sistema, bueno más bien en el XRP Ledger y se están decantando hoy los bancos por un activo digital, si los bancos están explorando la utilización de activos digitales para los pagos transfronterizos. Os voy a poner en este vídeo el CTO David Schwartz, quiero que lo escuchéis en español para entender por qué XRP es barato, si los bancos lo están utilizando y si los bancos están interesados en la introducción de XRP dentro del sistema financiero. Os pongo el vídeo. Bien, entonces tenemos dos preguntas, pero creo que el caballero de atrás fue el primero. Esperaré. Bueno. Entonces solo quería saber qué tipo de escala están usando los bancos actualmente para comerciar entre sí, porque quiero decir, si lo están haciendo en los intercambios de cifrado tradicionales existentes, ¿no habría problemas con los bolsillos de liquidez? Para que un banco liquide un par de miles de millones de dólares entre sí, simplemente no veo cómo podrían llegar a ese tamaño sin mover materialmente el mercado entre sí. Por lo tanto, hoy en día nadie se decide por un activo digital a escala. Lo que está sucediendo a gran escala hoy es la parte de mensajería que puede establecerse en un activo digital cuando hay liquidez. Lo que está sucediendo en los intercambios digitales en este momento es que en realidad solo hay dos participantes. Hay creadores de mercado y especuladores, y eso es parte de lo que creo que hace que el mercado sea tan poco saludable. Los creadores de mercado tienen un miedo mortal de que los especuladores vean subir el precio en un intercambio y lo superen por un milisegundo y, ya sabes, les hagan sufrir una pérdida y viceversa. Lo que estamos tratando de hacer con XRapid es atraer a estos tomadores de mercado de intercambios de criptomonedas, personas que buscan liquidez, a quienes no les importa lo que estén haciendo los precios de las criptomonedas. La precios es que si hacemos eso, los creadores de mercado ganarán más dinero porque no habrá gente tratando de obligarlos a comprar cuando el precio esté bajando y viceversa. Y ellos responderán, si te veo ganando mucho dinero, yo ganaré un poco menos y alguien más ganará menos dinero aún. Por lo tanto, creemos que generar una demanda real de pago reducirá los diferenciales y aumentará los volúmenes de oferta. XRapid. Veremos si tenemos razón en esto, pero tiene toda la razón en que tiene que haber más liquidez. El problema de la volatilidad se resuelve con la velocidad. La siguiente pregunta es, ¿podemos resolver el problema de liquidez? Y creo que a medida que XRapid crezca, veremos si esto solo genera más liquidez o en el escenario negativo. Simplemente usamos toda la liquidez y luego el mercado simplemente muere. No creo que eso suceda. Creo que lo que buscan los creadores de mercado es que la gente acepte la liquidez que ellos proporcionan. Pero lo veremos muy pronto.